A la comida siempre hay que ponerle un poquito de magia, en este caso se lo hacemos al pan de carne y lo llevamos a otro nivel. Y para eso arrancamos con la carne, a la cual le vamos a meter de todo, cebolla, huevo, perejil, condimentos, ajo rallado y pan rallado justamente para que nos una todo esto. Vas a amasarlo un poquito hasta que te quede una masa bien uniforme. Y agarramos una budinera, un poquito de antiadherente y bacon. Sí, 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 esta va a ser la magia de nuestra receta, un bacon de buena calidad, va a cubrir toda la budinera, tanto la base como todos los bordes, bien completo. Le sumamos la mitad de nuestra masa, rellenamos con queso mozzarella o el que tengas, el que más te guste, más carne para cerrar ahí. Y la clave es que lo hagas en budinera porque si no se te va a desarmar, te lo aseguro. Tapá con aluminio, mandalo a 180 grados por más o menos 40 minutos. Lo sacás, lo das vuelta, destapás, pintás con barbacoa, ketchup, lo que tengas, y horno máximo hasta que esté así de dorado, te va a quedar increíble. Te aseguro que este pan de carne es una locura total. Y a esto le sumás un buen puré de papas y de una budinera tranquilamente como una familia entera. Súper rendidor, un 10.